Hola, hola chicos y chicas sean bienvenidos a su canal nuevamente ya estamos aquí con este otro diseño como vieron en la miniatura estas uñetas van a ser en un tono no sé cómo lo conozcan ustedes puede ser uva puede ser mauve no sé yo lo vería más como uva verdad pero bueno ahí ustedes lo bautizan del color que ustedes crean aquí voy a estar haciendo estas uñetas del 3 y van a ser en forma de almendra aquí como vieron iban a ser también perdón van a ser hombre va a ser un difuminado básicamente de este tono y el nude entonces aquí lo que hice fue poner la perla en el borde de la uña natural y formar la punta y aquí puse otra perla más pequeña en el borde y barrí hacia atrás ok para que no quede como el escalón de color que quede así como difuminado y aquí puse una perla del nude y lo voy a llevar a la punta muy suave que quede como a la altura de la mitad de la uña limpiando toda el área de cutícula cuando se hace este tipo de de trabajos si se tiene que trabajar un poco húmedo el acrílico para poderse difuminar barrer ok sin problema y aquí en punta como vieron puse un poquito más del tono de del tono uva pues para que quede mitad y mitad de color ok porque si se fijan cuando hago en estos dos tonos básicamente si como que le alcanza a ganar el tono nude ok y bueno aquí en esta otra uñita voy a estar poniéndola de este tono toda yo tomo una perla grande y con la misma perla voy a formar lo que es mi uña la base no importa que quede delgada simplemente estoy dándole forma ya después tomo otra perla y lo pongo en zona de perante para darle el grosor que necesito depende de el largo de la uña y aquí con el cuerpo del pincel presiono y doy forma en punta hay que estar moldeando el acrílico para el momento que va secando se vaya quedando en el lugar que lo vamos acomodando ok aquí ya que tengo esta base voy a poner un poquito de glitter en zona de cutícula aquí yo lo que hice chicas miren normalmente les voy a dar un tip para todas las chicas que vayan empezando yo cuando empecé hacía mezclas de glitter con acrílico cristal pero fui acumulando bastantes mezclas y al final no me pedían muchos tonos de los que hice entonces ahí desperdicie material tanto en glitter como en acrílico y ahora lo que hago es que tengo mis glitter en su frasco y cada que ocupo meto mi pincel al monómero agarro acrílico cristal y después lo meto al glitter y así ya no tengo mis mezclas ahí guardadas ok ese es un tip que les doy para que ahorren material y bueno aquí en esta otra vamos a hacer lo mismo con el tono uva vamos a dar forma a la uñita con el pincel y aquí en área de cutícula vuelvo a poner otra perla pequeña de acrílico nude y barro ok las uniones de los dos colores deben de quedar bien difuminadas aquí en este caso si se fijan si como que le gana mucho el tono nude y si se tapa pues bastante el uva entonces aquí tomo otra perla pequeña de uva lo pongo en punta y lo barro hacia arriba difuminando aquí lo que hago poniendo acrílico cristal en esa zona es para proteger el difuminado que hicimos y no nos lo vayamos a llevar con la lima a la hora de limar ok nada más ahí en esa zona es donde vamos a ocupar acrílico para proteger limpio mi zona una vez que están secas yo voy a a devastar lo que es el área de cutícula con esta punta yo normalmente nada más para eso la utilizo bueno y aparte para cuadrar uñas de repente si hay que rebajar pero yo mis terminados los hago con limas de mano siento que quedan como más exactos y hay chicas depende como se acostumbren que devastan toda la uña por encima con la pulidora y está bien como ustedes se acomoden yo de repente si la utilizo pero muy pocas veces cuando cuando siento que hay un exceso de en alguna zona de acrílico ok pero procuro siempre dejarlo ya nivelado para tardarme menos limando y aquí es lo que les digo yo termino siempre con mi lima de mano para dar forma y también en superficie para que quede más uniforme y ya aquí una vez ya que limé y pulí voy a limpiar todo el exceso de polvo y estas uñitas están muy sencillas chicas son muy de toda ocasión en tonos de ahorita de temporada que empiezan los fríos entonces pues es ideal para estas fechas y aquí ya voy a estar poniendo mi efecto mate en estas uñitas y en la que lleva glitter ahí si va a ser con brillo mi top coat para que realce el diseño con mucho cuidado sin tocar piel y bueno chicas estas uñitas que son las de forma almendra déjenme les digo que son muy cómodas por si no se han animado a hacérselas ustedes se las recomiendo mucho no estorban no tienen esquina no se están en choque y choque con las cosas y yo siempre las recomiendo cuando no están acostumbradas a usar uñas siempre les pregunto que si se ponen uñas seguido cuando me dicen que no que me preguntan que cuál es cuál les recomiendo y en qué tamaño pues siempre les digo que está esta es la número uno para que se vayan acoplando a las uñas y no sientan el cambio tan drástico y bueno chicas miren así es como quedó este diseño espero que les haya gustado si es así regálenme un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos compartan este video me ayudarán muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video chicos y chicas los quiero mucho bye bye yo 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 Gracias.